Música Roninson Rodríguez, asesor zonal de la red intercircuital del municipio Francisco Linares Alcántara anunció que en el año escolar que está por terminar al menos 2.600 estudiantes recibirán su título de bachiller de la república provenientes de los planteles educativos nacionales, estadales y privados Es importante acotar que nuestro municipio cuenta con una matrícula de 35.402 estudiantes distribuidos en 34 planteles nacionales, 12 planteles estadales y 28 privados Eso nos da a nosotros dar un gran empuje porque es uno de los municipios que tiene mayor cantidad poblacional y por ende mayor cantidad de población estudiantil Música